Hola, hola, ¿qué tal? Gusto saludarlos, bienvenidos al canal, gracias por ver y comentar. Bueno, tempranito, vamos a escuchar este ejercicio, normalmente lo hago siempre, escuchar a Carlos Antonio, pero ahora lo estoy compartiendo con ustedes. Vamos a escuchar a Carlos Antonio, si le gusta el contenido, únase al canal, deje un me gusta, haga un danativo si quiere, si no, está bien, puede dar un dislike también. Y conéctese en vivo y en directo, normalmente a las 10 de la noche, para que interactuemos en vivo. Escuchamos entonces a Carlos Antonio Vélez. A Carlos Antonio Vélez, en palabras mayores. Ah, qué más bueno este café. A ver, minuto del ciudadano o no. Contado me han que hoy, seguramente hoy, la convocatoria saldrá. Les había dicho ayer que entre el miércoles y el viernes, pero anoche me dijeron seguramente va a salir este jueves. Bueno, bueno, que llame a los que quiera. Él sabe que con los que llame, tiene que llevarnos a la final de la Copa América. Tiene, no es si quiere. Empezamos bien, empezamos duro, empezamos duro. Tiene, no es que quiere, tiene que llevarnos a la Copa América. Y entonces, ¿qué hacemos con Brasil, con Argentina, con Uruguay, con México, con Estados Unidos, con Canadá, con Ecuador, con Venezuela? Que están pensando lo mismo. Con esa cantidad de jugadores que tenemos buenos, se puede armar un equipo altamente competitivo. De acuerdo, entonces por eso, verdades a medias. Esto es verdad, tenemos grandes jugadores para armar una selección altamente competitiva. Eso es cierto, ya se ha hecho. Se le plantó cara a España, que era una España B. Alemania, una Alemania ahí más o menos, no hay que demeritarlo, se le ganó a Alemania. Se le ganó a Brasil, o sea, el equipo planta cara. ¿Se puede hacer un equipo competitivo? Sí, pero nada te garantiza que tener buenos jugadores, que tener un buen equipo, que lograr un plantel competitivo, te va a llevar a una final y te va a llevar a ganar. Es un deporte incierto, Carlos, por favor. ¿Cómo vamos a decir que este técnico tiene la obligación? Ni este ni ninguno, ni ningún deportista, tiene obligación de ganar. Eso no se puede, no hay cómo medirlo. Tiene obligación, sí, de esforzarse al máximo, de entrenarse al máximo, de entregar lo máximo. Pero de ganar, no depende solamente de él. Porque eso mismo que estamos pensando nosotros, lo está pensando Brasil, Argentina, Ecuador, Chile, Perú, Bolivia, Venezuela, México, Canadá, Estados Unidos. Todos están pensando lo mismo. Si eso lo sabe todo el mundo, todo el mundo lo sabe. Y al técnico no lo han traído para que nos clasifique al Mundial. No. Antiguamente esa era la disculpa. Claro, porque la clasificación era menos, era más compleja que esta. No. Pero con esta clasificación el Mundial, con piloto automático se logra. No, 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 espéreme, otra vez, otra vez este pedacito. Con esta clasificación el Mundial, con piloto automático se logra. No, no, yo no puedo estar más alejado. Por ese agrande es que quedamos fuera. Por ese agrande es que nos va como nos va. Por vender esas narrativas. Por ese agrande. Esta clasificatoria no es más fácil porque haya más cupos. Aumentan las probabilidades. Claro, si de 10 van 5, hay menores probabilidades. Si de 10 van 7, aumentan las probabilidades. Pero también aumentan la cantidad de aspirantes. Entonces, ¿Usted qué cree que está pensando Venezuela? Si no es ahora, no es nunca. ¿Qué está pensando Ecuador? Hay que volver. ¿Está pensando Chile? Van 7 de 10. Tenemos que estar. Paraguay. Van 7 de 10. Es que si eso lo pensáramos solamente nosotros, uno diría, bueno, listo. Tenemos la mentalidad. Vamos por ello. Pero es que eso están pensando todos. Hasta Bolivia ha pensado en ir. Bolivia hacía cuentas. Ganamos todo de local y clasificamos al Mundial. Se enredaron con costas. Por eso cambiaron de entrenador y están tratando de arreglar. Entonces, esta clasificación a mí no me parece más fácil que las otras. Por eso sea grande fue que nos quedamos afuera en otras. Porque se contagia eso al jugador. Se contagia eso a la gente. Se contagia y se riega eso. Es que somos. Ya estamos para mirar a los ojos a Brasil. Estamos para mirar a los ojos a Argentina. Todavía nos falta pelo palamoña. Todavía nos falta pelo palamoña. Esto piensa él. Eso pienso yo. Aquí sí estamos totalmente alejados en el concepto. Los leo a ustedes. Usted puede estar más cerca del concepto de Carlos Antonio o más cerca del mío. Puede tener el suyo y está bien. Todos son válidos. También me distancio en Carlos Antonio en que lo que a mí me guste, lo que yo prefiera, lo que yo piense, es mi idea. Lo que piense usted a mí no me parece malo. A mí no me parece del diablo. A mí no me parece la contraparte horrible, deshilachada, de malandros que quiere destruir al fútbol. Su concepto también es válido. Pero hoy empezamos atravesados. Esta clasificación al Mundial se logra con piloto automático. O sea, ¿para qué vino el caballero? El caballero... O sea, ¿podemos tirar una selección ahí sola y clasifica? No, yo no lo veo así. Perdón, pero yo no lo veo así. El caballero vino, me imagino, para dirigir una selección nacional en todos los torneos y tratar de sacar el mejor provecho posible de las herramientas de que dispone en todos los torneos. No es que... Esto sí es cierto. Y mire que ahí está la clave. Hay que sacar el mayor provecho de las herramientas que tengo. Listo. Esa es la obligación y ese es lo que se le debe exigir a un entrenador. Hermano, saque lo mejor que pueda de este plantel, de este equipo, de este grupo de jugadores. ¿Alcanzará para ganar? Nadie tiene la respuesta. Nadie. Solamente en eliminatoria. No. En eliminatoria, en Mundial, en Copa América, en la competencia que sea. No nos mantenemos sacando pecho, pues, por el invicto de los amistosos. Las verdades amigas. Bueno, son amistosos. Las verdades amigas. Total, para todo. Para el invicto. ¿Qué quiere que ver el invicto? Para Mundial, para eliminatorias, para todo. Pues bien, puede llamar al que quiera, a sus amigos, a los protegidos, a todos, a los que se lo merecen. A mí sí me gustaría ver una selección con Yasser Asprilla en la mitad del campo, de titular, con Yonarias de titular, con Casierra, con Córdoba, con ese tipo de jugadores, claro. Renovada. Y no es descabellado. Eso está bien. Claro. Pero eso no quiere decir que va a ganar. Ni que eso sea bueno. Y llevar a James a cuadrado y a otro sea malo. Ese es el tema. ¿Por qué lo que yo pienso es bueno y por qué lo que piensa el otro es malo? Apuntalados por una columna vertebral veterana. La que mejor esté andando. La que físicamente dé mejores respuestas. Y me gustaría ver un equipo en competencia, como el que he visto en los amistosos, contra Alemania. Los amistosos también son competencia. Y los dos de Corea y Japón, que han sido la mejor demostración. ¿O a usted le parece que el partido con Brasil fue charlando? ¿O el partido con Alemania fue charlando? ¿El partido con España fue charlando? ¿Con los japoneses, con los coreanos, que nos tocó remontar? Eso fue charlando. Son partidos que no son por los puntos. Pero eso se juega en serio. De nuestra selección a lo largo de todo este tiempo. Y que nos abrió. La gaya. ¿Ustedes les parece que los partidos con México fueron charlando? Esos partidos hasta se picaban de lo serio que se estaban jugando. El deseo. La sensación de poder hacer algo grande en el continente. Todos queremos eso. Entonces ahí es donde yo digo. Carlos Antonio va por certezas, por opiniones, cosas ciertas, verdades a medias, asocia todo. Y empieza a armar unos bandos. El bando bueno y el bando malo. No me digan que vamos a jugar con alta intensidad solamente en amistosos. No. Hay que hacerlo también en competencia. Y se hizo. En la eliminatoria se ha hecho. En competencia. Y no vamos simplemente a sacar pecho porque le ganamos a los suplentes de los equipos. O a los equipos que llegan llenos de bajas. No. Vamos a ganarle también a los equipos enteros y bien preparados. Porque tenemos con qué hacerlo. Yo creo que el mensaje. Mire, la tabla de eliminatorias va a Rentina 15, Uruguay 13, Colombia 12. O sea, en competencia que es la eliminatoria, también hemos tenido intensidad y el equipo ha jugado bien. Es más, podría tener más puntos. El mensaje está clarito o no. ¿Qué parte no entienden? Si tenemos los jugadores. Tenemos los jugadores. Y esta gente cobra mucha plata. Y debe de alguna manera devolvernos algo. ¿Y qué es lo que nos tienen que devolver? ¿Títulos? No es un tema de plata. Porque en la selección ecuatoriana se gana muy bien. En Uruguay más o menos. En México. En Estados Unidos. En Canadá. Esa gente gana más que el de Colombia. El de Colombia gana bien y le subieron. Pero no es un tema de plata. En Brasil usted cree que ganan mal. En Argentina cree que ganan mal. En Chile cree que ganan mal. Administrando bien el equipo. Llame a quien quiera, pero sabe cuál es su obligación. Además, desde la federación le mandaron el mensaje hace rato. La grabación. Yo sé que es esa mentalidad. Es el chiste de mentalidad ganadora que usamos muchos años. Y que de cierta manera funcionó. Hay que cambiarlo por mentalidad campeona. Ya eso se lo dije mucho a las muchachas de nuestra selección femenina. Se los hemos dicho a los muchachos de la sub-20. Y de cambiemos el chip. Ya esa mentalidad ganadora se acabó. Ahora es mentira. Entonces ahora nos volvemos ganadores porque se dijo eso. Mentalidad cartograna. Eso sí. Totalmente de acuerdo. Y creo que podemos hacerlo. Eso es. A ver. Volvemos a lo mismo. Entonces es armar una narrativa con algunas cosas que son ciertas. Ramón dijo esto. Eso es cierto. Ramón dijo eso. Eso es cierto. Pero ¿qué otra cosa puede decir Ramón? Ramón va a decir. Tenemos que ir a ganar. Él es el representante de esto. Es el que le ha metido el billete. La federación. Pues no Ramón como tal. La federación construyó sede. Una sede hermosa. Ha metido plata en capacitación. En entrenadores. En inferiores. ¿Qué más va a decir Ramón? No. Ramón va a ir a ganar. Y lo de la mentalidad no se dice y ya. Ah bueno. Vamos ahora a ser mentalmente fuerte. Vamos a ganar. Y ganamos. Eso también lo está pensando Uruguay. Argentina. Brasil. Ecuador. Venezuela. Chile. México. Todos. Entonces no es sola. En el deporte. Si quieres lléveselo del fútbol para otro lado. En el deporte. No es solamente lo que yo haga. Es lo que hagan también los demás. Mi obligación es lo mejor. Es hacer lo mejor que yo puedo. Garantizar resultados. Nadie. Nadie puede. No hay como. Ni con Brasil. Ni uno siendo técnico de Brasil. Se puede atrever a decir. Voy a ganar la Copa América. De pronto no te da. Ni escalón. Ni con Argentina. Dice. Voy a ir a ganar. No vamos a ir a jugarla. Vamos a ir a jugarla. Y allá miraremos. Veremos cómo se dan las cosas. Es que. Uy. Queda grande tan berraco. Yo miro el grupo de Copa América. Brasil. Colombia. Paraguay. Y Costa Rica. Para mí. El primer objetivo es clasificar en el grupo. Es que ya estamos viendo. Es que la final. ¿Contra quién vamos a jugar la final? Yo veo que el grupo no es papita pa'l loro. Paraguay nos ha complicado. Le ganamos 1-0 haciendo gárgaras. Costa Rica. Incógnita siempre. Y Brasil. Una vez le hemos ganado a Brasil. Entonces el primer objetivo para mí sería. Ganar o clasificar el grupo. Pasar de ronda. Y ahí ya miraremos. ¿Quién nos toca de rival? Y ahí habría otro objetivo. Y ahí habría otro. Y otro. Y otro. Y otro. Y otro. Eso es de una grande. Pero de una grande de ese que nos ha hecho daño. De ese agrande que en el mundial del 94. Terminó como terminó. Claro. Por eso nos demoramos tanto tiempo. En volver a un mundial. Porque hasta los jugadores. Se creían ese cuento de que. Claro que se puede hacer. Y hasta los mismos jugadores. Bueno. El capitán. James. Lo dijo después del partido frente. A España. Y estos partidos son partidos amistosos. Lo más importante es comer en San Julio. Y lo tienen claro también Falcao. En las declaraciones que le dio a la CNN ayer. Bueno. Me parece que. La mentalidad. Que está teniendo la selección. Es la adecuada. Es de. Sí. De jugar para ganar. Vamos a crecer. Y ojalá que eso se pueda demostrar ganando un título. Y ojalá se pueda demostrar ganando un título. Y eso piensan todos. Eso no lo piensa solamente el jugador colombiano. Es que eso hay que demostrarlo. Ganando títulos. No ganando partidos. Partidos ganan todos. Y amistosos. Bueno. Los amistosos amistosos son. ¿Cuál sería la narrativa si Colombia no estuviera invicto y tuviera 10 partidos perdidos? Estaría diciendo Carlos Antonio. Los amistosos son amistosos. Lo que importa es ahora. Me dijeron ayer que. Ya se ha acordado todo con David Ospina. Sí. Solamente falta que se firme. Y que termine por aceptar. La oferta. Que es la misma que se le hizo hace dos años. No. Aquí no hay jeques. Aquí no hay árabes. Aquí no hay petrodólares. Aquí no hay nada de eso. Entonces. La oferta es clara. La misma de hace dos años. No. David la viva. Tengo información que no. Y tengo información que ya está listo y aceptado por parte de David. Que hay que esperar es si su equipo activa renovación o no. Que tiene ese derecho. Tiene esa clausulita de renovar si quiere o no. Y parece que no. Porque ya están echándole ojo a otros porteros. Keylor. Y otro. Tiene por ahí ya. Pilladitos y conversados otros arqueros. Y David también ha manifestado su interés. Y bueno. Ya estaría todo listo. Habría que esperar hasta el último día de mayo. Y ahí se resolvería la situación. A menos pues de que aparezca un brasileño. Un mexicano. Otro jeque. A decir. Vea David. Tome cuatro o cinco millones. Y se lo lleva. Pero por ahora. David Ospina sería arquero de Atlético Nacional. Y no por la misma oferta de hace dos años. Obviamente. La oferta se mejoró un poquito. Pero para nada cerca de lo que gana en este momento. Había desechado pues porque quería terminar su contrato allá. Y ha ganado mucha más plata. Pero allá decidieron que no más le bajaron el pulgar. No. Eso no es cierto tampoco. Entonces regresa a casa. No es cierto que allá le bajaron el pulgar. Eso está por. Allá lo querían renovar. Por anunciarse después de que se firme. Ya lo del señor Cardona. De una deplorable actuación en el América. Con una carrera en declive demostrada. Ya fue presentado. Esto tiene algo de realidad. Cardona en boca. Flojón. En Racing. Ni se diga. En el América. Ni se diga. Y es la oportunidad en Atlético Nacional. Regresa a Nacional por un pasado muy lejano ya. Y termina siendo incluso más arriesgado para el mismo Cardona que para Nacional. Si la cosa sale mal en Nacional. Pues Nacional le dio la oportunidad. Y se le dio gusto al hincha. Que pide que vuelvan algunos de estos tipos. Incluso otros están pidiendo todavía que vuelva Giovanni. Que vuelva Dorland. Para que se retiren en el equipo. Y no sé qué. Y el hincha es muy nostálgico. Y es entendible. Porque el hincha vive de eso. De los ídolos. De lo que le ha dado su club. O sea. Eso es entendible. Y hay que respetarlo también. Pero no se puede manejar un club a ritmo de hinchas. Porque si no todavía estaría jugando Magneli. Estaría jugando Lobo Guerra. Algunos pedían a Lobo Guerra. No sé. Hasta René estaría por ahí como segundo arquero. Entonces. Sí. Tiene que haber un poquito de romanticismo. Pero también un poquito de práctica. Un poquito de negocio. Un poquito de razón. Un poquito de plata. De balance económico. Estados financieros. O sea. El fútbol debe ser un poquito de todo. Y eso es lo más difícil de lograr. No. No estoy diciendo pues aquí nada. Ni resolviéndole nada a Atlético Nacional. Entonces lo de Cardona. Un bueno. Un asterisquito hay que poner. Veremos. Dependerá ya. Ya Nacional hizo su parte. Tiene la oportunidad aquí. Veremos ahora si Cardona contesta. Veremos ahora si la gente apoya. Abonándose. Yendo al estadio. Apoyando. Bajándole al tono en redes. La campaña pues. Contra directivos. A ver si baja un poquito. Vamos a ver. Ayer oficialmente. Y cómo será de tóxico ese ambiente. Uy. En torno a Nacional. Que hasta el señor que llegó desde el sur. Permani. A servir de reformador. En la dirección deportiva. Empezó a acomodar la nómina del equipo. A la taifa malandrina. Ay. Que presiona. Jode. Y no pone un peso. Los mismos. Yo no estoy de acuerdo con ese trato. Taifa malandrina. Forofos. ¿Cómo es que les dice? A los que. No sé. Son hinchas. O tienen otras maneras. Piensan de otra manera. Esta semana dijo que. Había una parte de la junta directiva. Que sí sabía. Y una junta directiva. Que no. Y los que trajeron a la junta directiva. Son los que no saben. Y permearon a los que sí saben. O sea. Los malos. De una vez armabandos. No. Yo no coincido con esas formas. Nacional no se mueve. Una silla. Sin que los jefes dueños. Los malos autoricen. Y no crean que este presidente. Que lleva 15 días. Ya resolvió todos los problemas. Y está tomando todas estas decisiones. Para nada. El tipo está conociendo el club. A los que sacaron. Los dirigentes que hasta se jugaron. El pellejo. Para sanear el ambiente. Qué pesar. Están llamando otra vez. Al equipo. Y llenándolo de barras bravas en pantaloneta. Y solo le falta traer a Gio Moreno. A Magnelli. Al comisionista Pesutti. Y quién sabe a quién más. Yo espero que. Alguien le. Son acusaciones fuertes. Y suena con resentimiento. El tonito también es de resentimiento. Como de rabia. Que ponga esto. El tatequieto del caso. Porque. Bueno es culantro. Pero no tanto. A mí me dijeron. Un dulcecito. Pero no dos. Tres. Cuatro. Y que. Pues. Devolverle el equipo. A la taifa. Taifa mala. Yo creo que eso no está bien. Después de. De la limpieza. Que tuvieron que hacer. A cuenta de. Sudor y sangre. Pero bueno. Ese es su problema. Tenemos problemas peores. Por ejemplo. Les dije ayer lo de Ulloa o no. Sí. El árbitro. Se los dije. Yo. Premonición. Vender. Lo negativo para después salir a decir. Se los dije. Penal. Una falta. Un metro afuera. Apareció el bar y le dijo. No señor. Eso no es penalti. Para eso está. Y todavía son conchudos. Y le reclaman. Cuando todos vimos que esa falta fue afuera del área. Cuando Vanguero atropella. Al jugador del Bucaramá. Lo que pasa es que nosotros la vemos desde arriba. Desde el costado del árbitro viene desde atrás. Entonces cuando están cerquita. Ahí al borde del área. Se puede generar el error. Y para eso está el asistente. Y para eso está el bar. Bien utilizado en este caso. La verdad ayer. Y lo dije temprano. Ahora esto no es defender a Ulloa. Pues lo de Ulloa es flojo. Pero aquí bien utilizada la herramienta. Uno ve. Es que no puede. No podemos hacer campeonato el mismo día que haya partidos importantes en Europa. No, no, no. No podemos. No podemos porque es que hay un conflicto cerebral grande. Uno ve. Y estamos hablando de la Europa League. Y no estoy comparando. Bobo no soy. Bobito no. No estoy comparando. Uno ve un partido de Europa League. Que no es ni mucho menos. El torneo más importante de Europa. Ve una final como la de ayer. Y después tiene que ver a los hombres de acero. Después de las seis y media de la tarde. Y ese es un conflicto mental muy jodido. Y hoy por hoy. Ahora, lo otro es que no tiene que ver. Uno no tiene que ver los partidos. Por trabajo debería de verlos. Aunque conozco a algunos compañeros que ni ven los partidos. No saben el calendario. Me han tocado compañeros. Que llegamos a la transmisión en el estadio. Con quién es que juega nacional. Quién es que es el árbitro. Y por qué no veo a tal. Y resulta que ese tal no está convocado. Está lesionado o algo. O sea, tipos que llegan en blanco al partido. A trobar. Y esos peces se lo toman. No tienen que ver. Carlos Antonio es un tipo que ve los partidos. Yo también. Y a veces quiero hacer video reacción de los partidos. Pero me siento a pensar y digo. Escucha. Video reacción de Bucaramanga. Cero. Millonario cero. Ahí no hay mucho que sacar. Ahí no hay que sacar. No da para hacer un video. No da para rescatar algo desde lo táctico. Desde lo estratégico. Uno ve un desorden. Y un miedo a salir. Todos amarrados. Pero en esta sí estoy de acuerdo. El mismo día que ves la Champions. No debería haber un partido de aquí. Déjeme disfrutar eso. Por lo menos un día. Tenemos que cuidar la salud mental. Al mediodía. La verdad. Yo nunca creí que un equipo como el Atalanta. A quien veíamos con los colombianos. Remoras al fin y al cabo. Que un equipo de esos pudiera jugar con tanta intensidad. Tan alta intensidad. Ante un equipo que venía con viento en la camiseta. 51 partidos invictos. ¿Se dan cuenta que los invictos no sirven para un carajo. Si no se ganan títulos. No sirve para un carajo el invicto de un equipo que acaba de ganar la Bundesliga. No sirve para un carajo. Y llegó a la final de la Europa League. Y no sirve para un carajo. Esas narrativas son las que nos han vendido. Y por eso hoy la gente es tan exacerbada. Y entiende. Y cree en su imaginario popular. Que si no se gana el torneo es un fracaso. Y eso no es cierto. Ganar un 1 la Bundesliga. Muy bueno. No. Ya lo minimizo. Le ganó una Bundesliga al Bayern. Debería de valer por 10. Pero perdieron el más importante. No. No. Eso con invictos no. Eso hay que llegar a ganar los partidos. Para validar lo que yo pienso. Entonces desbarato lo otro. No desbarates el proceso de Xavi. Invictos no cuentan. ¿Cuentan? No. Es que sí. Los. Entonces imagínese. Donde Xavi no tuviera el invicto. Hubiera perdido la mitad de esos partidos. Pues entonces no estaría en la final de Europa League. Títulos. No. Nunca pensé. Que a grande hermano. Todo y que habían eliminado al Sporting. Y habían eliminado al Liverpool. Hoy sí estamos pero en veredas opuestas. Pero veredas lejanas. Muy lejanas. Superándolos. Al Liverpool en el mejor momento. ¿No? Sí. Porque el declive del equipo de Klopp. Fue precisamente después del juego de ida. Contra el Atalanta. Ese equipo al que veíamos jugar. Con Muriel y Dovan Zapata. Hacer lo que hizo ayer. Fue una masterclass de lo que es el fútbol con intensidad. Miren. Los estudios dicen. Que en el fútbol se dan más o menos. Mil trescientas acciones por juego. Y de esas mil trescientas acciones. Aproximadamente unas doscientas veinte. Doscientas treinta. Son en alta intensidad. En alta intensidad. Y ayer estoy seguro. Que más de quinientas. Acciones de mil quinientas. Fueron de alta intensidad. Y todas. A través. Del equipo italiano. En el juego hay unos patrones de actividad. O que cuando se mete a hablar del juego es profundo y sabe. Por eso me gusta escucharlo. Porque cuando habla de fútbol. Tiene el conocimiento. Ya cuando se mete en su opinión. Y lo que él cree es verdadero y lo demás es malo. Ahí me alejo. Pero cuando empieza a hablar de fútbol. Y analizarlo a veces en los partidos. Es el mejor. Diferentes intensidades. De no todo se juega a la misma intensidad. De hecho. De acuerdo. En el fútbol de hoy. Se hace el cálculo. Que. Terminando el juego. En los segundos tiempos. Las distancias recorridas. Se disminuyen entre un cinco y un diez por ciento. Y es normal. Ya hay un cansancio. Si corriste todo el primer tiempo. Pues seguramente la intensidad va a bajar en el segundo. Lo vas a poder sostener. Por allá un rato. O vas a empezar bajo. Y después subes. Es el fútbol no es lineal. Jugador corre entre ocho y doce kilómetros por partido. Si. No corre. Se desplaza. Y se sabe. Y esos desplazamientos. Algunos son caminando. Trotando. Corriendo. En sprint. Que el fútbol es un ejercicio intermitente y variado. Si. En donde. Esos patrones de actividad. Tienen. Diversas. Intensidades. Porque. El ejercicio no es. Recto. Es decir. El ejercicio no es el mismo. No es lineal. Uno camina. Trota. Corre. Esprinta. Anda para atrás. Salta. Entra. Regatea. Conduce. Juego aéreo. Pases. Controles. Todo eso. Y todo no se puede hacer a la misma intensidad. Es un menú variadísimo. De acuerdo. Y hay unos ciclos entre cuatro y seis minutos dicen los estudios en los que los jugadores tienen el rictus que les corresponde en el ejercicio que deben hacer a determinada intensidad. Y dentro de ese ciclo de cuatro y seis minutos también tienen la fase de reposo y tranquilidad para volver a tomar aire. O sea, exploto, entrego bastante y después necesito un momentico de calma para después cargar y volver a arrancar. Esos ciclos uno los ve en equipos de alta intensidad como el de ayer. Además, el fútbol de hoy exige registro. Yo por eso les vengo diciendo desde hace rato que eso del ADN y del estilo de eso ya dejó de existir. Cuentazo. Ahí estamos cerca. Cuando dicen, no, es que no es del ADN nacional. ¿Cuál es el ADN de Atlético Nacional? Tuvimos ese debate muchas veces en la tertulia verdulaca cuando me invitaron al programa. ¿Cuál es el ADN nacional? El nacional ha ganado de todas las maneras. Colgado de los palos, metido atrás, jugando bien, saliendo. Ha ganado de todas las maneras. Y con variedad de entrenadores, no con una misma línea. Lo que pasa es que es más fácil decir, es que nos gusta el buen fútbol. Es que nos gusta el fútbol a ras de piso, a ras de balón. ¿Sí? Y cuando ganaban con Quintabani que no celebraron. Y cuando ganaron con el arriero. De milagro, haciendo gárgaras. No todos los nacional campeones han sido superiores como el de Osorio. O como el de Reinaldo. Dejó de existir. Dejó de existir. Porque es que un equipo puede hacer lo que hizo el Atalanta en el primer tiempo. Pero ese mismo equipo puede hacer lo que hizo en el segundo tiempo. Primer tiempo. Intensidad altísima. Segundo tiempo. Período de expectativa. Ya tenía tres goles en el bolsillo. Dos. Reculan, meten líneas. No muy atrás, sino ahí en el medio. Le dan la iniciativa al rival. Que o se la dan o la asume porque va perdiendo. Y lo contraatacan. O sea, la agresividad inicial en campo contrario. Para hacer mínimos, mínimos los datos de la PPDA, que esa es la métrica que mide la intensidad, el menor número de pases realizados por el equipo que tiene la pelota. Yo soy el que defiendo. Esa métrica de la PPDA indica que el menor número de pases de ellos es un éxito mío. Porque estoy impidiendo que ellos jueguen. Y yo para eso me voy a campo contrario. Que fue lo que hizo el Atalanta. No lo puedo esperar. A ver, puede asumirlo de otra manera, Gasperini. De 3-5 y venga para atrás, al lado del arquero. Pero asume y prefiere ir al otro lado. Por eso cuando hablamos de iniciativa. Es que el Leverkusen tenía la iniciativa. Sí. Pero también tuvo iniciativa el Atalanta. Voy a campo contrario. Los primeros 5 minutos el Atalanta estaba atrás. Y uno veía el partido y decía, bueno, va a ser un partido como los que viene haciendo el City. Que el rival se le mete atrás y hay que tratar de romperlo. Pero de a poquito fue saliendo el Atalanta. Fue saliendo el Atalanta. Y se le fue a campo contrario a presionarlo allá. A defenderse allá. Ahorita les digo otro concepto. Es la métrica. Esa es la medida de la intensidad. Entonces uno ve eso ahí encuadrado en el Atalanta. Y dice, pucha, esto es lo que yo quiero. Y en el segundo tiempo bajan la intensidad. Aguantan. Y están como la cobra ahí listos para dar el salto. ¡Tac! Y lo dieron. 3, 4, 5 contraataques. Y le pudieron haber hecho dos goles. Lo que pasa es que a veces eso sale y otras veces no. Si no, todo el mundo lo haría. Si uno copiara ese modelo, uno diría, listo. Salgo, lo presiono, le marco dos goles. Después me meto atrás. Quedo a la expectativa y les hago otros dos. A veces eso no sale. A veces donde el Leverkusen meta alguna de las que tuvo primero. De pronto gana el partido. De pronto el partido se te va para otro lado. Lo que pasa es que ese gol tempranero y ese segundo gol. Después de un error del Leverkusen. Porque lo presionó tanto el Atalanta. Esto lo voy a explicar seguramente en un video de reacción. El Atalanta va y lo presiona a campo contrario. Y como el Leverkusen sale desde atrás. Fuey lo presionó, lo ahogó. Cuando el arquero quiso jugar en largo. Que es una de las soluciones que hay. Tire la larga. La tiró larga. Con tan mala suerte que un compañero del Leverkusen. Se la trató de bajar a otro. Y le quedó a Luckman. Regate. Remate. Gol. Eso no hay como calcularlo. Eso no lo calculó Gasperini. Eso salió. Pero es producto de algo que sí se calculó. Vamos a presionarlos a campo contrario. Para que tengan que jugar en largo. Lo que pasa es que puede que no salga. Uno de esos largos. De pronto le quedaba a un jugador del Leverkusen. Se escapa y hace gol. Porque todos los del Atalanta estaban recogidos en la mitad. Donde eso les pase por encima. Les hace el gol. Y tuvieron también un par de pelotas largas. Que los jugadores del Leverkusen no definieron. Lo que pasa es que había un iluminado en el partido. Luckman. Ese escamaca hizo todo para marcar gol. Todo. Por dentro. Por fuera. Remató. Se chocó con todo el mundo. No pudo marcar. A Luckman le quedaban. Pateaba. Obviamente tiene mucho mérito. Pues la madrugada que le pega a Sequiel Fernández. Todavía Xavi debe estar mirando de rehoja a Sequiel Fernández. ¿Qué madrugada te pegaron? Era pelota de Sequiel Fernández ese rechazo y salir de contra. Lo madrugaron y le hicieron el gol. Después. Ese rechazo. Le queda a Luckman. Enganche. Regate para afuera. Patea. Gol. Y después. Le queda la otra de contragolpe. Controla. Pone cuerpo. Remata. Cruzado. Gol. Eso no hay como calcularlo. Pero es producto de cosas que sí se calcularon. Muy bien administrado. Muy bien llevado. Y después me toca ver a Bucaramanga. ¿Cuántos entrenadores en la Premier para jugarle al City se imaginan este partido? Listo. Me le meto atrás. No nos hace gol, muchachos. Vamos a bloquearlos y de contragolpe una nos va a quedar y hay que meterla. Yo creo que la mitad de los equipos de la Premier lo hacen. Vamos a aguantarlos. Vamos a tenerlos. Vamos a cerrarle espacios. Pilas que allá le vamos a tirar una y tal. A veces sale y a uno o dos equipos de la Premier les debe salir y le ganan el partido al City. O le marcan primero. Lo que pasa es que el City va tanto y te machaca tanto y te llega tanto y te desgasta. Y cuando ya te desgastó y se desgastaron ellos, te cambia tres jugadores por tres mejores. Entonces te saca a Grilles, entra a Foden, sale Haaland, entra a Julián Álvarez y te sigue machacando. Y te hace los goles y te lo voltea sobre el final. Lo que pasa es que esto no sale. Y así yo lo planeé. A veces no sale. A Gasperini le salió. Le pudo no haber salido. Le pudo no haber salido. Entonces el concepto, el verso sería donde salga a buscarlo, donde salga a atacarlo. De pronto lo gana. Lo que pasa es que se metió atrás, defensivo, miedoso, no sé qué. A Millonarios, a Pereira. Eso es cierto. Pucha Dios me mandó el vale. Yo tengo como cuatro o cinco años de tranquilidad. Puedo hacer lo que me dé la gana. Me dicen. Porque ya pagué todos mis pecados. Ya purgué anoche todo lo que debía. Los hombres de acero. ¿Qué paga? Bucaramanga. Que los hombres de acero. Bucaramanga es un equipo que ha creado más expectativa que fútbol. De local no gana. Lo que pasa es que la gente somos muy emocionales. Entonces nos dejamos llevar rápidamente por cualquier cosa. Entonces, uy, el equipo del momento, el Bucaramanga. Uy, el Pereira. Uy, el Tolima. Aunque el Tolima tiene un poquito más de profundidad y de cuerpo. Pero tiene también más tiempo de trabajo. Ese estadio, delirando, esperando ganar. No gana. Y a lo mejor llega a la final. Pues eso no quiere decir que esté jugando bien. Y a lo mejor queda campeón. Hace un gol en cuatro partidos. Un gol en cuatro partidos. Ya duda, me lo hizo con el Cali. Quedó campeón. Y pues. Partidos. Entonces dicen, no. Es que tratamos de mantener el arco en cero. Y nuestra defensa solamente ha recibido un gol. Pues mire, Santa Fe no ha recibido ninguno. Y ha marcado tres. El once cantas. También amarradito. Ha recibido uno. Y ha marcado tres. Es que se metieron todos los amarraditos a la final. Entonces no podemos esperar tener unos partidos abiertos. Y de ahí vuelta. El que medio propones millonarios. Y está deshilachado. Cojo. Con un montón de lesionados. Sin delanteros. Y sin embargo. Yo creo que. De los ocho. Los que más se sueltan y hacen. Por buscar el arco contrario. Son Tolima. Uno con Guzmán. Otro sin Guzmán. Lo podemos mirar. Y millonarios. Tal vez el Junior. Lo que pasa es que el Junior tiene menos cuerpo. Y bueno. Es más por calidad individual. Que le tiras un anemorado. Algo se genera. Caicedo. Algo te genera. Pero no tiene mucho cuerpo. En eso sí tiene más cuerpo Bucaramanga. Pues que se ve un equipo más armado. Y metido atrás y amarradito. Pereira con Leonel. También es un equipo con cuerpo. Pero. No tan ofensivos. No podíamos esperar. Pues tener eso. Y de ahí vuelta. Y también en unas canchas horribles. Justo en invierno. Nos quedaron esas finales. Esas canchas están horribles. No. El hecho de mantener una seguridad. No significa ser inofensivo. Y el Bucaramanga es un equipo inofensivo. ¿Qué hago? Y después Millonarios. Que ayer tuvo que plantar. Por necesidad. Un equipo recalcitrantemente defensivo. Por la característica de sus jugadores. Y sin embargo hizo figura Quintana. Minuto 15 Silva. Minuto 66 Silva. Minuto 75 Silva. Minuto 80 Rivaldo. Para hablar de cuatro. Fueron cinco. ¿Qué tuvieron ellos? Un remate de Zambuesa. Una pelota que. Que creo que fue mi colta. El que sin arquero la tiró por arriba. Y la del minuto 87. Nada más. Y si marcaba una de esas. Ganaba el partido. Y era Gardel. Y además. Es un fútbol denso. Pesado. Viejo. Pucha. Y después. Cancha. Barrosa. Empantanada. Y Junior. Para mejorar lo defensivo. Acaba con lo ofensivo. Eso está como este gobierno. Que acaban. Lo bueno que tienen. Lo bueno que hay en una institución. Lo destrozan. Por el cambio. Ahí nos venció el minuto del ciudadano. Junior tenía que cambiar. Defensivamente. Y tiene que cambiar. Pero para amontonar la gente. Renunció a unos criterios ofensivos. Aparte. Me parece increíble. Que en una cancha. En esas condiciones. No se remate más desde media distancia. Cuando lo hicieron. Una pelota en el palo. Cuando lo hicieron. Y Chasso tuvo que sacarla por arriba. Una parada de cada lado. Mele en el primer tiempo. Abajo al palo derecho. Y en el segundo tiempo. El arquero del Pereira. Arriba. Ante el remate de Rodríguez. Pero. Se juega en la mitad del campo. Con una entrega equivocada permanente. Bueno. Anoche hay disculpas por la cancha. Y Carlos Darwin. A quien admiro tanto. Anoche votó todo. Anoche el Pereira. Tenía la gran oportunidad. De liquidar todo. Y lo votó. Tuvo cinco oportunidades. Limpiecitas. Para matar. Y no mató. Que lo haya fallado otro. Vaya y venga. Pero Carlos Darwin. Y Carlos Darwin. Lo falló anoche. Varias veces. Bueno. Todo está servido. Me decía el coleccionista temprano. Que si Pereira le gana a millonarios. Y empata en Junior y Bucaramanga. Pereira es finalista. A falta de una fecha. Pereira haría diez. Bucaramanga. Y Junior seis. Esos son los números que siempre se hacen. Que siempre se hacen. Aquí puede clasificar cualquiera. Sí. Y la verdad. Es el campeón cualquiera. El que clasifique. Igualito. A los demás. Y vamos a ver esta noche. Pues porque aquí hay equipos mejores. En este grupo. Por lo menos. Uno tiene la esperanza. De que Santa Fe o Tolima. Le den un poquito de. La satisfacción que no se da. En el otro grupo. Pero sí. En serio. Estamos muy niveladitos. Por lo bajo. De los últimos cuadrangulares. Yo creo. Con todo respeto. Que esta definición. Es la más discreta de todas. Fútbolísticamente hablando. Si agarramos las del 22. 23. Los dos. Las dos definiciones del 22. Las dos definiciones del 23. Y esta. Esta es la. De menor cuantía. Para qué. No nos engañemos. Metafútbol presentó. Terminó. Bueno. Estuvo largo hoy. Señores. Agradecerle a los que se quedaron. A los que vieron. Conectese a los directos. Recuerde que todo lo podemos debatir siempre con respeto y con argumentos. Porque la única verdad en el fútbol es que no la tiene nadie. Estuvo bueno. Estuvo entretenido. Aprendemos. Debatimos. Compartimos conceptos. Otros no. Y aquí estamos. Aquí estamos. Para que sigamos hablando de este deporte que nos encanta. Que disfrutamos tanto. Que nos gusta. Y que la idea también es entretenerlos a ustedes un poquito. Nos encontramos en los directos. Por si quiere pasar por ahí a saludar. En las noches. Alrededor de las 10 de la noche. Para que interactuemos en vivo. Hasta bingo. Jugamos. En la agenda nocturna. Gracias. Gracias.